Cuando le entraste al negocio, se te explicaron las reglas Aquí la traición es muerte, lo sabes a ciencia cierta Que cometer un error, igual que traición se premia Que te encomendo un trabajo, fallaste y eso se paga El jefe está muy furioso y nadie le ve la cara Que yo te lleve con él, caray que suerte te carga El jefe no enseñó el rostro, pregunto cuál es tu nombre Con la bosa quebrantada, Ricardo Cruz dijo el hombre Tengo mi esposa y dos hijos, le suplico me perdone El jefe le preguntó, por qué entraste al contrabando Hace más de quince años, que yo no he visto a mi hermano Supe que le entro al negocio, por eso lo ando buscando No tengo necesidad, porque él es muy generoso Me manda mucho dinero, pero el dinero no es todo Quiero estrecharlo en mis brazos y su estadía la ignoro Eso que me estás diciendo, al alma me está llegando Y que con el dinero, el amor sale sobrando El jefe se dio la vuelta, Ricardo yo soy tu hermano Se dio la vuelta, Ricardo defende la luz He cambiato Chaos No quiero el amor Me quiero hablar, pero yo nunca limpo No quiero dejar como no quiero Me quedo en tu 드�iverse ¿Por qué en mi hermano? igho, porque yo no voy a empezar